En estos momentos, los acompañantes hacen su presentación, un desfile. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eriquezo está cayendo, Eladio! ¡Eladio! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, familias, la verdad nos ha interrumpido nuestra tempestad, pero lo queremos. La tempestad es la vida para todos nosotros, porque francamente, como papá, también nos doy atrás acá, yo la verdad, la quiero a mi hijo, a mi hermano, también. Bueno, esa buena bolsa puede haber un buen descanso a mi hija, a mi hermano, a la familia. Y tenemos presente cada dos cajitas para poder servir todo. ¡Familia! ¡Mijo! ¡Mita! ¡Vamos así! ¡Mira! ¡Diva el casa! ¡Diva el casa! ¡Diva el casa! Bien, familiares presentes, me traen saludos de esta taza, que está muy curiosa, que la verdad ha reencido. Gracias. Gracias. Gracias, por su cariño. Gracias por ese apoyo. Gracias, papá, mamá. Vamos a brindar, nos vamos a tomar. Muchas gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 da una fiesta postulista en el barrio de Santa Cruz el insulto la pensión que les mandó a ver los hijos de la familia de Májaran y la familia de Májaran y la familia de Santa Cruz unir a la familia de Santa Cruz y 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 la familia de Santa Cruz saluditos, saluditos y la familia de Santa Cruz y la familia de Santa Cruz y la familia de Santa Cruz Usted, allá en la Usa, de repente, has visto las cosas, ¿cómo? Yo lo habría dado, ¿qué ha dicho? Lucho. Pape. Bien bacán. La comida está alegre. Acá, Evers, Evers, Evers. ¡Eh! 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 No arabes, yo. Sí. Evers, Și josé de papá, que te quiere. El domino, el domino, el domino... Alberto! welmenos deounty, Tota fiesta. Tota fiesta, Tota final de bookbeta, La vida deicky. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¿Tú querías mandar saludos? ¡Ah! Quiero mandar saludos de repente para mi hermano Robert García Inga que me encuentra en los Estados Unidos y ahí la fue. Por parte de mi hijita y a Inga y todo, por la familia, por mi esposa Estilista Molina Castillo, por su coñado Ron y Rubuti. ¡Bravo! ¡Hey! 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 ¡Ay! ¡Está una bailadita! ¡Qué lucas! ¡No es tu boca! ¡Una mapeadita! ¡Las mujeres! ¡Gracias! ¡Estamos en vivo! ¡Algún saludito! Un saludo especial para mi hermano Rolano Enderique Molina Él se encuentra muy lejos de acá de Perú Se encuentra en la India desde MS, Filmación y Fotografía Continuas con la fiesta Pero no valoró la lluvia ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Y así se baila! ¡Así se besa! ¡Zapateadito! ¡Zapateadito! ¡Gracias! 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 García Higa que se encuentra en la distancia y también para el barrio Huertapuquio y Anacancha. Ahí está, ahí está. Vamos bailando señores. ¡Gracias! 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 ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Continuamos con la familia! ¡Saluditos! ¡Saluditos! ¡Usfa, que ha pasado! ¿Dónde se ha escapado Rolando? Está en la India Trabajando ardo por la familia, ¿es cierto? Sí Ahora, ¿no? Sí Saluditos, saluditos. En este momento nos encontramos. En este momento nos encontramos un chiquita rayada. Me merece un derecho. Quiero mandarle unos saludos a mi hermano. Isaac Alberto, siempre por los Estados Unidos. A mi otro hermano, Pedro Alberto, siempre por el Estado. Para mi cuñada, Carmen Camayo, siempre por Yuta. Mi hijo trabaja bien, descansa todo. Aquí estamos en esta hermosa rayada. Ahí está. ¿Cómo se baila? A ver. Ahí está. ¡Eh! 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 ¡Ahí está! Me vas a meter. Te mando un saludo para comprar el disco normal y conciliarlo. Saluditos, saluditos. Son buenas noches en este lugar, en el barrio Santa Cruz. La familia Enderique, pasamos su rayada, ¿no? El costumbre. Un saludo especial a mi hermano Isaac Alberto, que se encuentra en Estados Unidos. De igual manera, para Pedro Alberto y Carmen Camayo. Mucho cariño, hermano. Te extrañamos mucho y te quiero mucho, hermano. Y yo ni a mi hermano. Que lo voy, no miren ni nada. Como chiquito yo. Y son. Como mucho cariño, para todos mis hermanos que se encuentra allá. Con nuestro hermano. Gracias. ¡Y un bailecito para la familia! ¡Gracias!